Hola, soy Anastasio Noguerón y en este video tutorial vamos a aprender un poquito acerca de la hibridación del átomo de carbono. Quisiera empezar esta plática haciéndonos esta pregunta, ¿por qué existen millones de compuestos inorgánicos? La respuesta es porque el carbono es muy versátil y esto gracias a que se puede hibridizar para dar diferentes conformaciones espaciales. ¿A qué me refiero? Bueno, el átomo de carbono, por sus propiedades electrónicas, forman diferentes estructuras espaciales que al unirse se conforman cadenas con diferentes formas espaciales. Y esto, al combinarse unos y otros tipos de carbonos, pues dan esa gran diversidad de compuestos que llegan a ser hasta millones. Aquí nos vamos a ocupar de este tema. Bien, habría que definir el concepto de hibridación. ¿Qué es la hibridación? Bien, desde el punto de vista químico, se dice que es el reacomodo de orbitales atómicos puros que dan origen a nuevos orbitales, los cuales se conocen como orbitales degenerados. Quizás en estas palabras sea un poquito abstracto a la definición, sin embargo, vamos a tratar de abordarla de una forma sencilla para que se pueda apreciar. También utilizaremos algunos trozos de algunas animaciones. Estas animaciones, quiero mencionar, que fueron rescatadas del YouTube, de la página de un profesor de origen brasileño y de apellido Araujo. Por lo que hay que dar reconocimiento a este profesor, yo tomé las imágenes, los videos, para incorporarlos a esta presentación y poderles hacer una descripción de lo que sucede y ser un poquito más gráficos. Bien, vamos a empezar pues la descripción de lo que es la hibridación. Bien, hablemos entonces del principal personaje de esta película, y que es el carbono. El carbono tiene una estructura atómica, vamos a recordar un poquito de él. El carbono, con su número atómico 6, quiere decir que está compuesto en el núcleo por 6 protones. Recordarán ustedes, los protones son las partículas subatómicas con carga positiva. Bien, vamos a representar el modelo atómico del átomo, utilizando los ejes cartesianos X, Y y Z, y ahí iremos construyéndolo poco a poco. Entonces dijimos, en el núcleo, 6 protones. En el núcleo también existen neutrones, estos neutrones son las partículas subatómicas que no presentan carga. Y vamos a representarlas con estos puntitos rojos. 6 también. Y en la periferia, o alrededor, se encuentran los electrones. Los electrones son las partículas subatómicas que tienen carga negativa. Y estos se distribuyen en niveles energéticos, que a su vez se van a reagrupar en subniveles. Estos subniveles, también conocidos como orbitales atómicos. Entonces, en el orbital 1S, se encuentran los dos primeros electrones. En el orbital 2S, otros dos electrones. Y luego, en el orbital PX, PY y PZ, están distribuidos los dos electrones faltantes. Bien, el carbono tiene una configuración electrónica en la cual se representa la distribución electrónica de una manera gráfica. Vamos a recordar cuál es. En el orbital, perdón, en el nivel 1, está el orbital S con dos electrones. En el nivel 2, se encuentra el subnivel S o el orbital S con dos electrones. En el nivel 2, también existen subniveles P u orbitales P, en el cual se encuentran dos electrones. Entonces, esta es la representación de la configuración electrónica del carbono. El modelo atómico. Vamos a volver a nuestros ejes. Y recordar que en el núcleo existen las partículas subatómicas, protones y neutrones. Seis, seis de cada uno. Luego, en el orbital 1S, dos electrones. En el nivel 2S, otros dos electrones. En el PX, PY y PZ, se encuentran los otros dos electrones. De esta manera, gráficamente, podemos representar a grosso modo el modelo atómico del carbono. Bueno, que bueno, gráficamente, esta representación sería un acercamiento más real de lo que, en realidad, es el modelo del átomo del carbono. Bien, vamos a ver esta representación gráfica de lo que sería el modelo atómico. Si ustedes observan, los niveles, el 1S, el verde, el 2S, el PY, el PX y el PZ. Bien, entonces creo que esta representación es lo más cercano al modelo actual de lo que es el átomo de carbono. Bien, vamos a describir entonces ahora el diagrama energético del carbono. El carbono, en su estado basal, dijimos, está en el nivel 1, 1S, tiene dos electrones. Estos electrones, recuerden, son de spin contrario, el spin hacia arriba y spin hacia abajo. Luego, en el nivel 2, se encuentra el subnivel S, con sus respectivos dos electrones. Luego viene los orbitales P, que recordarán ustedes, se encuentran en los ejes X, Y y Z. Los electrones restantes están distribuidos en los orbitales 2PX y 2PY, de acuerdo al principio de máxima multiplicidad, donde se tienen que ocupar el máximo de orbitales disponibles. En este estado, si ustedes se dan cuenta, el carbono tiene dos electrones desapareados. Y esto permitiría la formación de sólo dos enlaces. Como ustedes saben, el carbono puede formar hasta cuatro enlaces. Pero, ¿qué sucede entonces? ¿Cómo es que forma cuatro enlaces si sólo tiene dos electrones desapareados? La respuesta está en la siguiente explicación. El carbono tiene que excitarse. ¿A qué me refiero con excitación? Bueno, es un fenómeno en el cual un electrón del mismo nivel energético pasa de un orbital a otro. Veamos. ¿Se dieron cuenta? El electrón 2S pasa al orbital 2PZ y esto es un fenómeno que se lleva a cabo sin gasto de energía. Porque los electrones se encuentran en el mismo nivel energético. Y entonces esto permite que se puedan formar ya cuatro enlaces. ¿Por qué? Porque tenemos desapareados cuatro electrones. Y entonces esto ya permite la formación de esos...